Hola queridos amigos. Bienvenido a mi canal. No olvides darle me gusta a los videos y suscribirte al canal. Un pequeño recordatorio. A veces, las palabras pueden tener diferentes significados debido a la traducción. Por favor, sepa que no diré malas palabras sobre nadie. Ahora pasemos a nuestras novedades. ¿Qué pregunta sobre si la Turcoglu sorprendió a todos? El regreso de la serie Cranberry Servet se espera con ansias y tendrá una duración de cinco semanas. Considerando las reacciones de los actores, el hecho de que el Consejo Superior de Radio y Televisión multe a Show TV y presente la justificación de que, fomentó la violencia contra las mujeres, demuestra que hay un problema grave. RTU con Dieresis K aumentó la sentencia de un punto muy duro a alentar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, los mensajes que dan los actores de la serie incluyen la expresión de que están tratando de concienciar sobre los derechos de las mujeres en lugar de incitar a la violencia. Si la Turcoglu, con su pregunta en su cuenta de Twitter, da a entender que el motivo de la sentencia no es muy válido. Turcoglu dijo. ¿Es porque enfrentamos las duras realidades de nuestras mujeres en nuestra sociedad y no mostramos personajes femeninos silenciosos? Esta pregunta del actor es muy significativa. En la historia de la serie, se afirma que el escenario procede con la lógica de revelar las amargas verdades que viven las mujeres en la sociedad. Por supuesto, existe una gran rebeldía contra la percepción de que las mujeres, que son generalmente aceptadas en la sociedad, deben guardar silencio ante los problemas que experimentan. Si la Turcoglu explica que la lógica principal de la serie revela las dolorosas realidades de las mujeres. Dando a entender que las mujeres que son objeto de violencia en la sociedad actual tienen que guardar silencio y son mujeres silenciosas, la actriz llama la atención sobre lo absurdo del castigo dado por RTU con Dieresis K. El motivo por el que se interrumpió la emisión de la serie durante cinco semanas es porque, en algunas escenas de la serie se fomenta la violencia contra la mujer. Si la Turcoglu enfatiza que las mujeres crean conciencia hablando de su propia verdad y justifica el problema tratando de proteger a las mujeres de los delincuentes. ¿No es confuso? ¿Qué opinas sobre este tema?